Amaya manda un bonito mensaje a Alfred tras Eurovisión 2018, ha sido increíble. La pareja ya ha empezado a echarse de menos y así lo han demostrado a través de sus redes sociales, donde se han dedicado bonitos mensajes. Con el final del festival de Eurovisión 2018, Amaya y Alfred continuarán sus carreras musicales cada uno por su lado. La pareja ha permanecido muy unida desde que abandonaron la Academia de Operación Triunfo 2017, y ahora les tocará empezar a distanciarse para continuar sus vidas. Amaya ya echa de menos a Alfred, y él a ella. La cantante lo ha pasado de maravilla durante varias semanas en Lisboa. Lo que ha querido compartir con todos sus seguidores en las redes sociales a través de un emotivo vídeo en el que aparecen varias imágenes de su viaje. He intentado hacer algo bonito pero me ha salido un poco mal con los marcos esos que salen, pero no pasa nada. Nunca lo digo por redes sociales y ahora me apetece, ha sido una experiencia increíble. Y todo gracias a Alfred, escribí a la cantante junto al vídeo. Pronto, Alfred ha respondido con un te quiero. La respuesta de Aitana. Entre los miles de comentarios que han llenado Twitter tras el romántico vídeo que ha publicado Amaya se encuentra la respuesta de Aitana, quien estuvo con ellos en Lisboa mostrando todo su apoyo. Yo solo quiero llorar. Os quiero de verdad que os quiero. Sois increíbles y os echo de menos, escribí a la estriuncita.